Radio 13 Televisión con Carlos Urbiales, Editorial. Amigos de Radio 13 Noticias, me da mucho gusto volverles a saludar una muestra más de charrismo, de cinismo, de corporativismo laboral. ¿Cómo definir lo dicho por el Baester Gordillo desde Los Cabos, Baja California? Ha comentado que está en lo suyo, que está junto con los maestros del sindicato más grande de América Latina, un millón doscientos mil maestros afiliados, pagando una cuota, por cierto, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación mes a mes. Bueno, ha dicho que está en lo suyo, que está viendo cómo se profesionalizan, cómo se capacitan de mejor manera los profesores de México. Le tocan el tema de las cuotas, esta opacidad, la no transparencia, la no rendición de cuentas que le permite estos laberintos que da la legislación para decir que los sindicatos no le rinden cuentas a nadie. Y el Baester Gordillo lo confirma, no le rinde cuentas a nadie. Dice, es un tema, es un debate que se calienta de vez en vez. Lo que sí les garantizo es que no les voy a decir nada. Que más adelante vendrá una página de internet del CENTE y ahí quizá pongamos alguna información, lo iremos mejorando con el tiempo, poco a poco. No me presionen, en su momento sabrán ustedes qué hay con las finanzas. Pero además, con la mayor seguridad y cinismo al mismo tiempo, dice el Baester Gordillo. De eso, no se preocupen, ahí no está el gran secreto. De cualquier forma, insisto, no nos va a decir nada. El Baester Gordillo, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hasta la próxima.